Ellos, los legamineros. Y cuatro latas las cogía como percusión. A los del pueblo le apodaban legañosos. Oh, legañosos. Ah, fui yo, fui yo. El niño que hasta Murga sacó. Payaso que te hizo reír. Bombero, esquimalo, ratón. Ah, fui yo, fui yo. El príncipe que te enamoró. Librero que a ti te enseñó. Que el carnaval es más que pasión. Ah, si otro año ha llegado el febrero. Yo no te fallo porque Carrizal es carnaval. Que se preparen los presentes. Oye, oye, vamos a empezar. A empezar. Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasote ya por casa. Por su casa yo pasé. Dios te a mi abuela. A su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Y tú siempre respondes a mi canción. Y me regalas esa ovación. Sí, señor. No te cambio por nada afición. Ah, y tú te convertiste en mi motor. Contigo esta locura empezó. Hoy te dedico a ti la actuación. Ah, a ti, a ti, a ti. Mi actuación. Tema de presentación de ellos, de los legañosos, estos mineros que vienen del sureste de Gran Canaria. Ahí tenemos la parte de la percusión, el tiempo, que ya ha empezado a sonar y les ha tocado, pues eso, estrenar los micros en esta ocasión, precisamente para esta primera fase del concurso de Murgas, que estamos viendo juntos aquí en Televisión Canaria y que además también pueden seguir, como saben, en directo, en streaming y también a través de nuestro Facebook. Escuchamos a David, que enseguida nos va a contar algo. ¿Se me oye la rueda? ¿Se me oye? Vamos a comenzar con una detonación. Prevenidos, pónganse a cubierto, por favor. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Hom, hom, hom. Hey, hey, hom. Hom, hom. Hom, hey, hom. Soy minero. Piqui para, para la cueva. Piqui para, para la cueva. Todos manos a la obra y así empezamos. En la cueva, siempre en la cueva, día y noche estoy trabajando, en la cueva, siempre en la cueva, cava, cava, no voy a cavar, sí, en la cueva, siempre en la cueva, aquí somos como unos sesenta, pero como decimos nosotros, cuenta bien, uno, dos, tres, cuatro, sesenta y pico, somos en verdad, sí, uno, dos, tres, cuatro, nuestra pibina la de cavar, aunque nunca encontramos ahí, eso es como con mi mujer, yo lo intento y no acabo nada, aquí buscamos siempre piedras, un diamante, un rubio, un circo, y las piedras que han aparecido, son las que tengo en el riñón, de la cueva, sí, de la cueva, de la cueva hemos llegado, de la cueva hemos llegado, ya lo ves, uno, dos, tres, cuatro, que el minero está en el carnaval, Todo el mundo se pregunta, como es mi vida normal, y como me las arreglo, cuando me voy a guiñar, que bajo tierra no hay baño, si el vientre aprieta, busca sitio donde sea, y que no se entere nadie, en donde coño lo echaste, pillo la pala y escabo, un agujero pa' allá, por supuesto en el bolsillo, el rollo de cologar, me subo los pantalones, la cremallera, me pillo un huevo, soy minero, para guapán, para guapán, hombre fuerte y el más rudo del mundo entero, soy minero, tú no, charro de 500 kilos, a mano muevo, no hay broma, aquí tienen una prueba, míralo como nos mueve, compañero, para guapán, para guapán, no se diga que no nos jugamos el cuerpo, este se dejó la pierna, fíjate que mala suerte, también un huevo, la 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 alsoita que tenemos en Canarias, vamos allá, En el podio de las joyas que sale a continuación Comenzamos con Rajoy y con la pena que soltó Cuanto mejor para todos y cuanto mejor peor Yo no sé si él es más tonto O aquel que le votó, o aquel que le votó Vaya pena que soltó Ahora viene el segundo, ¿sabes quién lo logrará? Porque aquí soltando ven la sol y hace profesional En Canarias un impuesto para el sol hay que aplicar Y casi acaban las sombras Por no parar de robar, por no parar de robar Vaya pena que soltó El primero de los puestos, como ustedes pueden ver Es Miguel Ángel Ramírez cuando se marchó a Né Lo primero es la persona, después lo profesional A ver si se aplica el cuento En seguridad integral, también perla de cabico Igualdad para Canarias Es decirle en alfemes y después patarogramas Con publicidad engañosa la televisión canaria Atribuye a Tenerife lo que está en Gran Canaria Y de menentes son las joyas Que tenemos en Canarias Para, 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 para Oe Señor presidente del Club Amarillo Del Club de mi vida y de mis amores Les habla un obrero currante y decente de familia pobre y trabajadores. He pasado mala Navidad, se me parte la vida yendo a trabajar, y cuando llega final de mes, mi salario no pueda cobrar. Y mientras usted como si nada, da igual que en el juzgado llevan las demandas. Todos sus casos son sobreseguidos, se aplazan o se pasan para archivos. Todos sabemos que tienen muchos amigos, no sales de la prensa ni en la televisión, tú dentro de tu cueva con toda tu protección, dígale a mis hijos que les puedo contar cuando no haya reyes y miren para papá, solo hay una cosa que queremos decir, muchos trabajadores que dependemos de ti, páganos al día en mi fecha y ahora que de ese sueldo dependen tres botas. No le estoy pidiendo nada que no es mío, el trabajo debe ser retribuido y es lo que a mí respeta, a la cara se lo digo, es usted un sinvergüenza. Aquí dentro de la cueva siempre hay mucho eco. ECO, 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 ECO. Difícil hacer la murga con tanto ruido. IDO, 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 IDO. Se escucha otra palabra al cantar la cuarteta. TETA, 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 TETA. Todos días con la libreta este túnel calculó. CULO, 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 CULO. Sacando sumas y restas yo me hago un enredo. DEDO, 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 DEDO. Aquí los mineros creen que soy un tipo muy guay CULO, 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 CULO. ECO, ECO, ECO. ¿Qué se les oiga? CULO, 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 CULO. ECO, 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 ECO. ECO, 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 ECO. De tanto picar en las manos nos salieron ampollas, que de tanto picar en las manos nos salieron ampollas. Y mejor gallina joven, soy un jefe cojo nudo, soy un tío que se enrolla. Gili, 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 gili. Aquí las condiciones laborales son muy precarias y te explico el por qué nuestras empresas ponen los derechos siempre del revés. Es, cumple la norma, el sueño y la apariencia, pero en la empresa algo no marcha, bien se pisotea la obligación y el deber. Por nada se hacen eterna tres horas de más, de más, que no dejan tiempo para el ocio ni para la vida familiar. Y con su corbata se atreve a decirme, la cosa está floja, así sin reírse. Su reloj de oro, su porte en la puerta, y yo doce horas metido en la mierda. Para colmo tienes que agradecerme, que te dé trabajo y que te maneje. Si no estás conforme, puedes ir al paro, que en la cola tengo veinte candidatos. Para colmo el despido, también se lo han rebajado, de cuarenta y cinco días a treinta y tres por año. Y para cobrar el paro han puesto limitaciones y han subido más dos años, también las jubilaciones. Uno lo llama trabajo, yo lo llamo ser esclavo. Y por eso de minero, hoy vine disfrazado, pa' enseñarte el miserable estado de trabajo. Que tenemos en España y quieren los empresarios enterrar nuestro diamante. El derecho del trabajo, y por eso reclamamos dignidad. Esta ha sido la primera canción que han interpretado ellos, los legañosos, con este recorrido que han hecho a través de esta, su primera canción, Pico y Pala. Lo que digo yo, mira que se lo tenía dicho a mi hija. Bendito sea Dios. Que la gente buena va a colegios públicos, muchachas. Déjate de colegios privados ni colegios contentos. Que de allí no salen sino chorizo. Y ministro, que al fin y al cabo viene siendo lo mismo. Cuatro suspensos. Dito sea Dios. Matemáticas, conocimiento del medio, inglés y hasta la Ignacia. Este niño no aprobó sino el recreo. Pa' ministro, este seguro que va pa' ministro. Pero el tuto este me va a escuchar a mí, como vino que me llamo yo. Este le canto yo las cuarenta, que se va a quedar matiéndose con un garrote. ¿Se puede pasar? Sí, por favor, señora. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se puede saber qué problema es el que tiene usted con mi nieto Giovanni? Pues mire, la verdad es que no lo entiendo. Habitualmente el profesorado de este colegio no suele tener ningún tipo de exavenencias con sus alumnos. Es más, solemos ser totalmente imparciales y ecuánimes a la hora de evaluar sus esfuerzos. ¿Jesús? Mira que yo soy persona, leía y escribía y hasta entiendo de idioma, pero ese buscabulario suyo no se lo entiendo yo. ¿Disculpe? No, digo yo, que pa' qué le está usted enseñando al chico conocimiento del medio si él siempre juega de delantero. Así no va a aprobar nunca. Yo creo que usted está equivocada, señora. Ahora, el conocimiento del medio es una asignatura que seguramente en su época, en su época, se llamaba Naturales. Ni Naturales ni Torrefacto. ¿Usted me está llamando vieja a mí? Ándese con cuidado, pollillo, no vaya por ese camino, ¿eh? Porque le meto un vídeo en el Facebook que le dejo, mire, lo dejo chiquitito. Y mire, y ahora me explico hasta a mí lo del inglés. ¿Por qué? Porque yo oigo a mi nieto clarito, mire, que si PlayStation, que si iTunes, que si Spotify, oiga, pa' mí que mi niño bulumpli de eso que habla en el inglés. Bueno, señora, seguramente el problema que tenga su nieto era su nieto. Mi nieto, sí, mi nieto. Su nieto. Sí. El problema que tenga su nieto es la adicción con el inglés, ¿no? Usted sabrá, como le he explicado ya en no sé cuántas ocasiones, que el profesorado de nuestro colegio es nativo. ¿Y pa' qué traen a un nativo? ¿Por qué no traen a ustedes un inglés nacido allá? Ya, que ese es el que sabe hablar. Mire, mañana mismo saco yo los papeles para que mi niño vaya a una escuela pública, como la gente honrada de toda la vida. Y usted se queda aquí con sus aprobaciones y su... Usted mismo se suspende. Usted suspende más que el concurso de Murca del Calabá de las Palmas. Más. Batata, que es un batata. Y ustedes, apunten bien que los números no engañan. Pues esta es Pinito, la del Norte, que ha tenido este comentario, ha tenido esta participación. Es una habitual colaboradora del Loteo Carrizal. Y es precisamente la forma que han tenido de presentar esta segunda canción, La Era Escolar. Recuerden que esta es una murga muy artesana. Se lo construyen prácticamente ellos todos. Y el equipo de letras está formado por Adrián Ramírez e Isidro García. Las escuchamos. Que ha sido capaz de desarrollar mentes como Einstein, Copérnico, Belén Esteban y Paquirín. Oye. El pancular. Ese ser pequeño, inocente y juñetón. Primaria y secundaria. Hormonas con pata, oiga. Bachillerato. Ser preocupado por su futuro. Universidad. Pamplarurira. Justo cuando la ilusión se va diluyendo. Con todos ustedes, la Era de la Educación. Pamplarurira. Bum, bom, 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 bom. Mamá, 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 yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero estudiar. Porque en España hay mucha gente que se nota que no fue a preescolar. Aquí en la guardería aprendí a diferenciar entre izquierda y derecha con mucha facilidad La izquierda color rojo, la derecha de azulón, alguno del PSOE no aprendió esta lección En el papulario empecé a descubrir lo útil que resulta es leer y escribir En cambio en mi casa no lo saben valorar, siempre con el móvil o libros para donar Dentro de esta clase, dividida en clases de sociedad y de poder social Hay niños que vienen casi desmayados, desayunar no es habitual En las casas falta la dieta necesaria Y aquí se acabó la ayuda que había para el comedor Yogures que se daban a niños que no, tenían en regreo nada que comer Hasta aquí los recortes llegaron también, en cambio con la dieta de un senador Comer cuatro familias no hay derecho no, partidas de dinero van a corrupción Los niños necesitan lo que se robó por Dios Dese una vueltita por Ginamar, por Caritas o por alguna iglesia Y vean que esas colas son de hambre y que políticos perdieron la vergüenza Primaria Donde el niño más aprende La 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 En primaria ya se empieza a notar lo pesado que resulta estudiar, sobre todo la mochila, ya ves, un día me voy pa' atrás, voy pa' atrás. En inglés algo sabemos decir, en religión a respetar aprendí, ya no machacar a nuestro Dark Queen, nuestro Dark Queen en el recreo, jugamos un montón al spinner, menuda diversión. Las estampas me pongo a intercambiar y aquí se suele escuchar, yo te cambio a Messi por Guateng, Jonathan Viera, lo quiero por Busquets y el chicharrero, nada tiene que cambiar, porque en segunda otra vez, otra año vuelve a jugar. El segundo paso en la educación, yo te explico, del primer curso a sexto de primaria, es donde los niños más aprenden, es un paso esencial. ¡Ah! Pero al parecer surge un problema en la etapa escolar, llega septiembre y el bolsillo lo siente, la lista es 10 lápices, 3 gomas y un afilador, un juego de compases y un rotulador. 3 libretas de raya, pa' que el niño no se salga, los bolígrafos, las reglas, los colores y las grapas, 20 fundas, 30 follos y la lista de los libros cuestan un pastón, es un pastón, sí. No llegan las ayudas de los libros a los padres y septiembre se convierte en segundas navidades, sacan crédito para que podamos ir a la escuela y le piden al desbancó que le vendas en la letra. También en esta etapa, pues nos surge otro problema, a los niños especiales nos adapta nuestra escuela, sin la lengua de los signos desde niños se señala, todo el mundo entendería a las personas que no hablan. Se encarcen mis materias que no valen para nada, mientras la lengua de signos permanece olvidada, permítanme este detalle, solo quiero dar mi apoyo. Se encarcen mis materias que no valen para nada, mientras la lengua de signos permanece olvidada, permítanme este detalle, solo quiero dar mi apoyo. Al instituto he llegado ya, y mis amigas como han cambiado, no te distraigas, ponte a estudiar, pero es imposible, es imposible. En el recreo iba al patio, a divertirnos un buen rato, ahora en cambio en el recreo vamos todos con el móvil, Chocando cabeza abajo, mira allí una pelea, vamos todos a grabarlo, esto pasa día tras día, realidad es del recreo, en el que nos encontramos. Que se tiene que denunciar, que nadie tiene que sufrir maltrato, los abusores tienen que probar, la medicina que andan recetando. Si ves un caso sin dudas, oh, sea en la calle, sea en el recreo, no lo divulgues, no te rías, no, no seas cómplice de albulicero. La educación se empieza a dar, oh, dentro de casa y desde pequeño, no permitamos ni un caso más, para sufrir no va un niño al colegio. Bachillerato, donde se decide su futuro. En el bachillerato lo tengo crudo, tengo que decidir sobre mi futuro, mi padre me aconseja que coja ciencias, que de hipoteca y coche ya son las letras. Otros en cambio quieren hacer un ciclo Mecánica, cocina de cualquier tipo Pero si tú quieres estudiar carrera Te costará un pastor El ministerio reduce importe en las vengas Y matricularse no está al alcance de la clase media O pagas o te quedas fuera Pagar los apuntes, pagar gasolina El aparcamiento también algo rilla Si suspendes una, pues te penalizan Oportunidades ofrecen las juntas Si quiero estudiar lo que más me gusta Porque me limitan exigiendo notas de corte Y con los recortes pretenden los necios Que el estudiante renuncie a sus sueños Así no se juega Por la educación Nuestra educación Nuestra educación Lo he intentado casi todo para convencerte Estoy preparado y tengo formación Ha aprendido todo lo que podía enseñarte Un billete de ida es mi decisión Porque la tierra que me vio nacer Porque la tierra que me vio nacer no me brindo la mano Como arquitecto construí un futuro que se derrumbó Como abogado Como abogado me encontré una ley que no me dio su apoyo Soy estudiante español Y esta es mi situación Iba a ser ingeniero y me voy pa' Alemania A ver allí como me la puedo ingeniar Las empresas reclaman a gente formada Y quieren a becarios para explotar Y cuando me llamen un día Y aquí a España quieran que vuelva Que recuerden que un día Que recuerden que un día Quisieron que me fuera Gobierno que nos quiere mandar para afuera Porque ya no soy fácil de manipular Lo tengo claro La cultura no interesa Ni nadie que a ello pueda cuestionar Como amenaza me perciben Para su corrupto y podrido sistema Que con la educación Que con la educación Aquí no se juega Aquí no se juega Aquí no se juega Le queda un poquito más de tres minutos A los legañosos Después de esta segunda canción Con esta crítica Con esta defensa que han hecho De la educación pública Uy, lo diré, pública Ay, qué lindo están mis niños No me digan que no están para comérselos Ojalá y me lo hubiera comido Nosotros los vamos para el Carrizá Feliz carnaval a todos Nos vemos el domingo Si ustedes quieren Bueno El domingo será 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 Muchas gracias Y nos vemos pronto Gracias David Zurita El director de los legañosos 36 años en el carnaval Y eso sin duda se nota Ya van con su tema de despedida Le escuchamos Yo después de tanto andar y buscar Que alguna murga me hiciera soñar Muchos caminos He recorrido sin parar Pero al final encontré un lugar Donde la gente disfruta sin más Y se desvive con los amigos de verdad Por eso yo siempre seré legañoso Y aunque no me premie No estaré orgulloso Me pinto la cara como mi payaso Que llevo aquí adentro En mi corazón Siempre seré legañoso Legañoso Suéltate en nada más Poquito más de un minuto Le han sobrado a los legañosos Les ha tocado pues encender Este parque de Santa Catalina En esta noche de murga Acuden ahí para saludar a su público Mucha gente que se ha venido Desde Carrizal Que se ha venido del sureste Para acompañarles Se les ven felices Por esta participación Por esta propuesta Que han traído Los de Carrizal Esta murga como ellos se definen Artesana Ellos se lo hacen todo Nosotros también vamos a buscar Enseguirita Unos cuantos anuncios Que hemos preparado Cuidadosamente para ustedes En esta noche de lunes En esta noche de murga Y enseguida Juan Antonio Cabrera Va a estar con ellos En lo que se llama El backstage Vamos La trasera del escenario Hasta ahora Rumba y fiesta Lo que quiero Salto a la calle Huerga lo que quiero Me da igual Si no hay dinero Gente presente La fiesta está Lo que quiero Hasta la noche de la mañana Hasta la tarde Huerga lo que quiero Uy Ítima Salto a la calle